La idea del juego de cartas de la novela es que todas estas personas dan su punto de vista sobre una persona que no se sabe si murió, si lo mataron o qué pasó con ella y la idea es que tú te hagas una, te formes tu idea de quién es ese personaje. En total en el libro son 108 cartas, nosotros solo haremos entre 52 y 54, se necesitan para esas 54 o 54 voces diferentes y está equilibrado entre hombres y mujeres. Se convocó a universitarios, a gente de la comunidad universitaria, gente que estudia teatro, letras, que tengan de alguna forma cierto conocimiento del manejo de la voz y que puedan hacer una interpretación breve. Yo voy a participar colaborando como coreógrafa con la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea que dirige Andréa Chivinos. Muero también, con solo decirme, te quiero. Alejo, recuerdo que, eso sí, no dejó nunca de serlo durante cerca de 50 años. La que se pegó el tiro, sí fue tiro. Máximo tenía un natural sentido del deber. No podía ser de otra manera. El asunto es que nosotros estamos trabajando más bien a partir de los códigos de la baraja, de los elementos que están en cada una de las piezas de esta baraja. Entonces, si el público saca, por ejemplo, una carta que tiene que ver con el joker, las copas y los corazones, entonces hay una estrategia metodológica, coreográficamente hablando, en donde los intérpretes van a desarrollar una composición, una propuesta de intervención corporal a partir de estos elementos. Porque, de alguna manera, se estarán interviniendo los propios dibujos de la baraja hechos por Max Saúl. Por otra parte, estarán interviniendo en tiempo real los bailarines con improvisaciones dirigidas y estará también sucediendo un diseño sonoro de acuerdo a cada carta que se vaya develando. Entonces, es un sistema, digamos, de improvisación multimedial y este es lo que lo hace, en todo caso, como un trabajo experimental bastante complejo e interesante.